La Universidad Nacional de San Juan, representada por su vice-rectora, Mónica Coca, participó del cierre de la primera reunión del Comité Consultivo del Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan. El objetivo del comité es trabajar para el San Juan 2030, aportando ideas para una provincia que contará con un millón de habitantes. Los ejes estratégicos del trabajo son institucional, Estado, inclusión, economía, innovación y modernización, integración y territorio. El evento fue presidido por el gobernador de la provincia, José Luis Gioja, y contó con la presencia de representantes de ONG, municipios, Fuerzas Armadas, organismos de la Constitución, la CGT, Producción y la Universidad Nacional de San Juan. Los interesados en ser parte de los aportes que se generen desde la Universidad Nacional de San Juan deberán enviar información al vice-rectorado a través del correo electrónico secvicerec.edu.ar Con la creación de este Comité Consultivo Académico Institucional, que establece la ley de creación del Consejo de Planificación, estamos dando un paso porque en serio queremos abrirnos a la sociedad y queremos sinceramente convocar a todos los sectores que tengan que ver con el funcionamiento de nuestra sociedad. organizaciones políticas, organizaciones sociales, organizaciones empresariales, organizaciones de los trabajadores, organizaciones de las mujeres, organizaciones de los jóvenes, organizaciones deportivas, lo que tenga que ver con la sociedad y tenga algo que aportar para que juntos podamos avanzar. Y por supuesto, la convocatoria es la más amplia que ustedes puedan imaginarse. Y las propuestas no tienen límite. Propongan lo que sepan y ahí se va a decidir cómo corresponde.